Vamos ahora con información de Olmecas de Tabasco, está muy cerca de asegurar su lugar en los play-off. Así es, el conjunto tabasqueño buscará hundir nuevamente el buque de los Piratas de Campeche a partir de este martes en el Parque Centenario del 27 de febrero para asegurar su boleto a los play-off en esta temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena dirigida por Pedro Meré está viviendo su mejor momento en la campaña, ya que viene de una semana en la que sumó seis victorias y únicamente una derrota, números que contribuyeron para que actualmente esté ubicado en el segundo lugar de la zona sur con marca de 30 triunfos, 27 derrotas y .526 de porcentaje. Los cabezones que están a siete juegos de líder sureño Diablos Rojos del México podrían afianzar su lugar en la postemporada. En esta semana sí apalean a los filibusteros, tal como lo hicieron el pasado fin de semana en el Estadio Nelson Barrera Romellón. Luego de enfrentar a los campechanos, Olmecas viajará al Puerto Jarocho para confrontar en el Estadio Beto Ávila a el Águila de Veracruz. Cabe señalar que restan nueve juegos de la temporada regular, así que es prácticamente un hecho que la novena tabasqueña estará en la postemporada que no vivía desde 2012 cuando calificaron como tercer lugar siendo dirigidos por Raúl Cano.